Ok, pelusos, pelusos, estamos de nuevo aquí, pelusitos, estamos de nuevo aquí No sé si prendió o no prendió, vamos a tener que reiniciar, pero no Nos vamos, nos vamos a prender la, a ver qué onda, no quiere Nos vamos a prender la manual a la linterna, ahí está Si se dan cuenta ya estamos en los relevadores, en los otros Ya de hecho es donde aquí cambia, de hecho mi camioneta cambia Porque ya estamos en los R's, en los relevadores, se dan cuenta ya le quité Relevadores, me preguntaban, oye pelusos, cuál es el relevador del aire Cuál es el relevador Es que este tema está muy grande, pero bueno Ahí busquemos, ahorita les voy a decir nada más el puro relevador Porque cada circunstancia es diferente Pero el puro relevador aquí del motoventilador, si se dan cuenta estoy contando Aquí me marca que es el 1, 2, 3 1, 2, 3 Me marca que sería el R4 Pero nos vamos al R4 Al R4 Ah sí, aquí está Ventilador del radiador Baja y el R5 es el alta Pero era lo que le decía a un compa Oye hermano Esta mi camioneta no trae alta Este ventilador Trabaja Desde que inicia, trabaja con alta Porque si me decían, oye peluso Es que mi camioneta no entra en alta Pero necesitamos ver que forcuriere es amigo Porque si se dan cuenta aquí está Ahorita estamos trabajando nada más con el puro relevador Que trae mi camioneta Les vuelvo a decir que el R5 vendría siendo el relevador Del relevador Del motoventilador de alta Les vuelvo a decir, trabaja directamente Aquí ya lo puenteé y se dan cuenta puenteado Aquí está trabajando Y nada más es lo que les voy a decir Como lo puenteé, pues quite el relevador Porque no lo quiero desarmar como el otro Quite el desarmador que viene siendo este Y me fijo en las patas En las patas más grandes Cuando es el del ventilador Obvio que puenteas entre estas patas en la base Y debe de jalar O si no te metes aquí en el diagrama Y aquí te dice Pero no me voy a meter en la cuestión de diagramas Y ya, nomás vas a puentear Nada más las dos patas grandotas Las grandotas y debe de prender el motoventilador Recuerden que es como que La prueba final del motoventilador Porque recuerden aquí es como que Aquí es donde llega la señalización de la computadora Pero si quieres más información de esto Búscanos, búscanos Te voy a hacer la maldad Porque el tema de hoy nomás se trataba Donde está el relevador de la computadora Del, perdón Donde está el relevador Del motoventilador de baja Y ojo que en esta En esta ya les dije El de alta también Vamos a ponerle que también es el de alta Pero en este caso Nada más trae un relevador No trae baja ni alta Porque hay otros que traen Hasta tres relevadoras Para controlar una secuencia De las velocidades del motoventilador Pero aquí en este caso no O sea, que si traes otro hueco por acá Y traes otro relevador de este lado Si trae alta Y checa ese relevador También igual Checa las dos señalizaciones Y me van a decir Oye, pero hoy tienen que estar trabajando Los dos al uno tiempo Baja y alta No te lo recomiendo Porque cada paso es diferente Pero cuando traen un motoventilador de alta Aquí traen un resistente Por aquí traen una caja de resistencia En lo que yo no le decía A un compa Se dan cuenta Ni Forcunier Como es de las primeras No tienen ese dolor de cabeza Que también es como da lata Pero bueno Ya nos estamos alargando Yo les dejo pelusos Igual dudas y comentarios acá Porque el tema de hoy Se trataba nada más De dónde está el relevador de alta y baja O cuál es De la Forcunier Pero nos vemos Y ay, 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 ay Oigan Ya, o sea Bueno, pero bueno Ahí nos vemos Ahí un saludo Al tío Herubiel Y a la tía justa Desde Jatepec Y a la tía justa